La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Reconoce la ciudadanía Pero ya hay en la Constitución un avance formidable Para la época Y hay una concepción nacional iberoamericana Esto es lo más destacable Hay una concepción de que son españoles Los hombres y mujeres indios nativos De aquí y de allá Uno siente dos cosas Se pregunta, me pregunto Comparto con ustedes la duda ¿Llegó muy pronto o llegó demasiado tarde? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!